En el caso de ICA, tiene dos contratos y le compró a Exi Quantum y en el caso de Guía, de Hipólito Gerard, tiene un contrato y en el caso de Prodemex, tienen dos contratos de dos reclusorios y en el caso de Imbursa, le compró el contrato a Omex, digamos, la deuda, se la compró a Omex y en el caso de BlackRock, compró la deuda a la empresa Tradeco. Dos reclusorios, dos penales están en contrato con ICA, dos están de Prodemex y dos están de Imbursa, uno de BlackRock y uno de Guía, es decir. Finalmente, señalar, señor presidente, que este es un ejemplo de que cuando se sigue la filosofía de su gobierno, de combatir la corrupción, se generan ahorros importantes a la hacienda pública que podrán ser destinados para beneficio de la nación. Y decir que seguiremos trabajando bajo esa directriz para que los bienes de la nación sigan estando en manos del pueblo y se eliminen, se eliminen los actos de corrupción donde medien recursos públicos. Sí, esto sería y estamos preparados para alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, es...